¿Estás cansado de trabajar en el patio con un equipo que ya no te funciona? ¿Tu aparato de motor ya no da para más? ¿El bolsillo boricua ya no da para un servicio de landscaping? ¿Y tu frustración cada vez es peor? ¿Para qué gastar cientos de dólares cuando por un ridículo menudo puedes obtener el mejor servicio? ¡Monchos Patio! Porque ya llegó la nueva alternativa en el landscaping. ¡Monchos Patio y su moto Trimmel 2020! Reciban el saludo del presidente ejecutivo de la compañía, Moncho Green. ¿Qué es la que hay, mi gente? Ya tú sabes, aquí Moncho Green, el que está siempre a fuego. Ya tú sabes, aquí con la compañía que está revolucionando el landscaping, Moncho Patio. ¿Sí? No gastes tanto dinero en landscaping. Por un par de pesetas yo les resuelvo. No me crees. Escucha a estos clientes satisfechos. Moncho, a Moncho lo estoy buscando yo, porque me dejó el patio a mitad. Eso es verdad. Coño a mí me hay de pendejo. Cuando lo coja lo voy a explotar. Puerto Rico puede estar mejor, mucho mejor. Oh, linda, uno siempre quiere echar pa'lante. Hay gente que desmotiva en algo. Ya deje de pasar trabajo. Su tiempo es muy valioso y limitado. Déjele el trabajo a un experto. Mi gente, don't worry, llego Moncho Green. Y si la finca tiene tu perdida, échala pa' acá. Te digo, don't worry, llego Moncho Green. Y si la finca tiene tu perdida, yo la voy a trimear. Con mi moto trimel, yo me la voy buscando. Bien arrebatado, digo, bien motivado. A fuego, aunque la gente me rechazan, sí. Yo siempre estoy enviado. Moncho, ¿pero qué tú haces? Mi gente, como pueden ver, el moto trimel es algo diferente. Eso fue un momento de inspiración que yo estaba bien arrebatado, digo, bien motivado. Y se me ocurrió hacer este nuevo invento. El invento usted lo puede mover a la velocidad que usted quiera. Tiene cuatro cabras de fuerza. En fin, el moto trimel viene a matar. Moncho, ¿quieres que te busque alcohol para esa eficaz? Tranquila, Missy, estamos bien. Eran hormigas bobas. Corillo, ¿qué es la que hay? Ya tú sabes, me cogieron cogiendo un garebrey. Pero nada, quiero aprovechar para darle las gracias, el apoyo que le han dado a mi compañía. Moncho Patio, ocúpate de lo tuyo que yo me encargo del pasto. Pero también quiero dejarles saber que tengo un producto, ¿verdad? Que me encantaría que me apoyen también. Es creado por mí, por sustancias, ¿verdad? Que ya ustedes han visto. Y es nada más y nada menos que el yelvicida del futuro. Moncho Yellow. Este producto viene a quedarse con el canto y lo que bota es, ya tú sabes, filigrana. Cualquier cosa verde te la pone amarilla, la seca al momento. Y si no me crees, mira, te tengo una pruebita para que compruebes. Mira, vamos a rociar esto con un poquito de Moncho Yellow. Y como pueden ver, esto es un producto que esto no se tarda, esto trabaja instantáneamente. ¡Fua, pa! Mira cómo quedó esto. Y después dudan de Moncho, ¿ah? Moncho es el que se está quedando con el canto, con las invenciones, ya tú sabes, para ganarme el pesito. Pero no es para drogas, ¿sabes? No es para drogas. ¡A fuego! Moncho, ¿estás seguro que no quieres nada? ¿Alguito? ¿Alguito de comer o algo? Tranquila, Missy. Moncho Patio llega preparado con sus propios monchis. Ahora, si tiene una maldita por ahí, para mí se lo voy a agradecer. Pero mira este, ya no piden ni ahora, hay que comprarle maldita, ahora sí estamos lindos. Está bien, Missy, si no tiene maldita, me conformo con un caprizón, como quieras sus azúcares. ¡Missy! ¡Ya el árbol tiene cosecho! ¡Se le pueden perder! ¡Se pierden! ¡Mato maldita ahí! ¡Mira! 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 ¡Allá hay un muchacho fumando hierba! Tranquilo, Missy, esto es un tratamiento para el chikungunya. ¡Diablo, estoy bien loco! ¡Fuego! Bueno, familia, ya estamos recogiendo por hoy. Quiero agradecerles una vez más por apoyar otra de mis locuras. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Melvin Comedia Vásquez. A los jóvenes, díganle no a las drogas para que no terminen como Moncho, pasando trabajo para ganarse a los chavitos. Ahora, yo por lo tanto, me quedo con mi mototrime. ¡Sí! ¡Vamos y Catalará! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!